Suena el bongo Oye mamá, que listo suena el bongo Su repiquetear a todos pone a gozar Con el sonido del cuero vamos todos a bailar Porque mi bongo resuena riquiti plo, quiti plo Porque mi bongo resuena riquiti plo, quiti plo Oye mamá, que lindo suena el bongo Que lindo, que lindo, que lindo, que lindo, que lindo, que lindo Suena mi bongo Oye mamá, que lindo suena el bongo Se ve de cuyeyeo, saoco, macan, giroco y mamá vacilan conmigo a guanco Oye mamá, que lindo suena el bongo Báilala, 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 báilala hasta las dos Porque a las dos me la llevo con mi bongo Oye mamá, que lindo suena el bongo Ven pa' que vacile la rumba de la que te canto yo Oye mamá, que lindo suena el bongo Báilala hasta las dos, báilala hasta las dos, que me la llevo con mi tambor Oye mamá, que lindo suena el bongo Que va Azúcar, lola, azúcar, lola pa' mi bongo Oye mamá, que lindo suena el bongo Oye mamá, que lindo suena el bongo Que va Y ahora como ustedes, Vicín González, desde el barrio Obrero, sonando bongo Suena el bongo Suena el bongo Suena el bongo Suena el bongo Tírate que está llanito Suena el bongo 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 Ahora como ustedes, el bombero me prende el fuego Suena el bongo Suena el bongo Suena el bongo Y ahora como ustedes, Mario Hernández Oye mamá, que lindo suena el bongo Y cuando me suena el bongo Corriendo rumbero Te digo que le llegó yo Lleva Suena el bongo Suena el bongo Gracias por ver el video.